Otro accidente aquí en la capital de la república es leve, pero hacemos el llamado nuevamente a la prudencia para todos los conductores. Una leve colisión entre un vehículo turismo y un carro paila frente a la empresa nacional de energía eléctrica en el sector del Trapiche. Únicamente daños materiales en ambos vehículos se han registrado, pero repetimos a la prudencia. Son toquecitos. Es el llamado. Pero bueno, en esta ocasión se corrió con esta suerte. Este es un chimón. Es un chimón desafortunadamente. Hay otras tragedias que hemos estado detallando y además...